hola hola espero que estén bien bueno todo el mundo siempre está pendiente a lo que uno puede poner un vídeo pero la pregunta que yo les tengo ustedes en este momento en este vídeo es en la cocina hay en este momento un paquete una bolsa color roja si tú puedes adivinar en este vídeo ahí está está atrás cuando pasamos en la cocina que dice la bolsa color roja ok ahí está busquen el vídeo póngale pausa paren y digan qué dice la bolsa roja ahí está si tú presionaste es el botón de pausa es que logramos atraer tu atención sabías que 40% de las ventas en una tienda comienzan con un clic online tú necesitas estrategias ganadoras tu negocio necesita social media network estamos disponibles para ayudarte de una manera económica no tienes que gastar los miles de dólares que se gastan en radio o en televisión social media network tiene las estrategias que tú necesitas para tu negocio las estrategias ganadoras las consigues en un solo lugar en las redes sociales social media network tiene todo lo que tu negocio necesita comunícate con nosotros en triple w smn punto media